Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice ¿Cuál es el valor de n que satisface a esta igualdad? Bien, aquí lo que yo haría primero es separar las raíces. Arriba, en el numerador, tendríamos primero raíz cúbica de x por... Allí ponemos por... la raíz cuarta está dentro de la raíz cúbica. Entonces en esos casos tú multiplicas los índices 3 por 4, 12. Entonces sería raíz índice 12 de x por... La raíz quinta está dentro de otras dos raíces. Entonces sería la multiplicación de los tres índices 3 por 4, 12 por 5, 60. Entonces sería raíz índice 60 de x. Muy bien, entonces con eso ya logramos separar las raíces arriba. Abajo, en el denominador, hacemos lo mismo. Tendríamos primero raíz quinta de x multiplicado por... El 5 y el 4. 5 por 4, 20. Entonces tendríamos raíz 20 de x multiplicado por... Ahora, la raíz cúbica está dentro de otras raíces. Entonces 5 por 4, 20. Por 3, 60. Raíz índice 60 de x. Y todo eso es igual... Del otro lado tenemos también una raíz. Raíz índice n más 2 de x. Bien. Lo primero que podemos notar es que x no puede ser 0. Porque si x es 0, abajo todo sería 0. Y la división entre 0 es indeterminada. Entonces ya desde ahora nosotros podríamos decir que x es diferente de 0. Y como x es diferente de 0, podemos simplificar sin ningún problema. Mira. Arriba y abajo tenemos exactamente el mismo término. Raíz índice 60 de x. Entonces lo simplifico y abajo también. Me queda de esta manera. Lo ponemos en exponente fraccionario. Sería x elevado a la 1 tercio. Y el otro sería x elevado a la 1 doceavo. Abajo tendríamos x elevado a la 1 quinto. Y abajo x elevado a la 1 sobre 20. Del otro lado tendríamos x elevado a la 1 sobre n más 2. Bien. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es bases iguales que se... Potencias con bases iguales que se multiplican los exponentes se suman. Entonces sería 1 tercio más 1 medio. Y abajo sería 1 quinto más 1 veinteavo. O sea 1 sobre 20. Arriba puedo homogenizar o puedo operar en aspa como querramos. Voy a homogenizar. Multiplico por 2 y multiplico por 2. Multiplico por 3 y multiplico por 3. 2 sextos más 2 sextos más 3 sextos son 5 sextos. Aquí también voy a homogenizar. Multiplico por 4 y multiplico por 4. 4 veinteavos más 1 veinteavo son 5 veinteavos. Quinta 1, quinta 4. Potencias con bases iguales que se dividen los exponentes se restan. ¿Sí? Potencias con bases iguales que se dividen los exponentes se restan. Entonces ese cuarto que está abajo sube restando. Sería x elevado a 5 sextos menos 1 cuarto. ¿Podemos hacer esa diferencia? Claro que sí. Podemos homogenizar. Multiplico por 2. Sería 10. Multiplico por 2. Sería 12. Multiplico por 3. Y multiplico por 3. 10 doceavos menos 3 doceavos son 7 doceavos. Y ya está. ¿Qué tenemos? Dos potencias que son iguales, cuyas bases son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Los exponentes necesariamente tendrían que ser iguales. El exponente de la izquierda y el exponente de la derecha tienen que ser necesariamente iguales. Claro, eso siempre y cuando x sea diferente de 0, siempre y cuando x sea diferente de menos 1 y x sea diferente de 1. Eso se va a cumplir siempre y cuando x no tome esos valores. Y está bien, x no puede ser 0 porque x estuvo desde un inicio abajo en el denominador. Entonces, no puede estar abajo si es un 0. Entonces, x no es 0. Al estar dentro de raíces con índice par, x tampoco podría ser números negativos. Entonces, lo único que deberíamos suponer es que x es diferente de 1. No tenemos razones para creer que x sea distinto de 1. Pero sabemos que x no puede ser ni 0 ni menos 1. Entonces, esto sí lo estamos asumiendo forzosamente para poder aplicar la propiedad. Entonces, como son dos potencias iguales, cuyas bases son iguales, diferentes de 0, menos 1 y 1, los exponentes tendrían que ser iguales. Entonces, 7 sobre 12 tendría que ser igual a 1 sobre n más 2. Ahora, ambos lados, por ejemplo, los voy a multiplicar por n más 2. Ambos lados los multiplico por n más 2. Con la intención de poder simplificar. Aquí, 1 sobre n más 2, por n más 2, nos queda solo 1. Ambos lados los multiplico por 12. Entonces, el 12 de abajo con el 12 de arriba se simplifica y solo nos queda 7. Ese 7 que está afuera del paréntesis ingresa y afecta a cada uno. Sería entonces 7n. Sí, sería 7n más 14. Sería 7n más 14. Bueno, ya voy viendo que no vamos a llegar a ninguna respuesta. Se va viendo que al parecer no hay respuesta. O bueno, al parecer no lo hay. Bueno, continuamos. Resto 14 a cada uno de los lados. Sí, resto 14 a cada uno de los lados. 14 positivo con 14 negativo se reducen. 12 menos 14 es menos 2. Divido cada lado por 7. Sí, divido cada lado por 7. 7n entre 7 es n. Y nos queda menos 2 séptimos. O sea que en este caso n es igual a menos 2 séptimos. Ese sería el valor de n que satisface esta igualdad. Ahora, verifiquemos que todo lo hayamos hecho bien. Ah, bueno, por ejemplo, aquí es un tercio. El otro no es un medio. El otro es 1 sobre 12. Porque recordemos que es 3 por 4, 12. Haciendo esa pequeña corrección, vamos a corregirlo rápidamente. Multiplico por 4, multiplico por 4, 4 doceavos más 1 doceavo son 5 doceavos. Sí, son 5 abajo doceavos. Allí había un pequeño error. En lugar de 2, debió ser 12. 3 por 4, 12. He olvidado colocar el 1. Pero estamos haciendo la corrección rápidamente. 5 doceavos arriba. Multiplico por 3, multiplico por 3, 5 doceavos menos 3 doceavos son 2 doceavos. Igualamos ambos lados. Igualamos ambos lados. Aquí sería 2. Y del otro lado sería 12. 2. 2 por n, 2n. 2 por 2, 4. El 4 pasa y resta sería 8. Si este 4 pasa y resta al otro lado, sería 8. Divido ambos lados entre 2, n vale 4. Ahora sí. Entonces, debemos tener mucho cuidado al momento de hacer las operaciones. Porque, como en este caso, podríamos olvidar o podríamos escribir un número de forma equivocada. Bien. Pero, ojo, ¿qué es lo importante aquí? Además de no confundirnos, tener un procedimiento. Si yo he hecho un procedimiento, voy a poder ir hacia atrás y ver si hay algún error. Como en este caso, pude revisar. Bien. La respuesta es 4, entonces. La primera alternativa dice 1, no. 2, tampoco. 4, sí. 5, no. Y 6, tampoco. En este caso, la respuesta correcta sería la tercera alternativa. Bien. Espero que este ejercicio sobre ecuación exponencial se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video